¿Qué pasa con los argentinos? La conferencia de ayer, un día prácticamente normal, la movilización duró aproximadamente 3 horas, el transporte funcionó con normalidad hasta las 19 horas y prácticamente los locales comerciales, la vida comercial ha sido absolutamente normal. Incluso los informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento ha sido muy bajo. Así que destacamos el funcionamiento del protocolo, los mecanismos de denuncia que hemos implementado a través de la línea 134. Y por supuesto agradecemos a los millones de argentinos que han confiado, que siguen confiando en nosotros y que no han adherido a este paro, que ha representado solo al 0.19% de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.